Lo único que importa es que el señor Francisco supo perdonarte y que todo está bien entre ustedes. Su mirada reflejaba tanta excepción. Es normal que se sintiera confundido con lo que le dijiste. Nunca debí aceptar lo que mi papá me pidió. ¿Cuánto no te lo dije? Anita, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, pues don Chema va a tener que comprender que las cosas no siempre son como él quisiera. ¿Tú crees? Igual le cumple con todas sus amenazas o por lo menos me corre de la casa. Tiene mucha cola que le pisen, Valeria, y él no se atrevería a arriesgarse a que lo demandes. Nana, pasó algo que tú debes saber. ¿Pero cómo vamos a quedarnos calladas? Esa mujer, esa mujer es capaz de destruir a tu hermano. Quilízate. Jorge es muy capaz de hacer lo que me dijo. ¿Eso qué quieres? Que se vaya y nunca más vuelvas a saber de él. ¡No, por supuesto que no! Mientras no se dé cuenta de la clase de fichita que es Marcia, todo lo que hagamos va a resultar inútil. ¿Cómo es posible que crea que esta mujer es la pureza personificada? Es incomprensible que lo haya podido enredar así. ¿Cómo puede ser tan mala, Valeria? ¿Qué gana? A ver, ¿qué gana jugando así con él? Me divertí, ¿eh? Pasaré rato. No se necesita de motivos para ser malo, Nana. Para la gente que me haya lastimado a los demás, viene a ser como un deporte. Mañana a medio día vamos a ver a la señora Dalia en el hotel, para terminar de definir todo lo de tu boda. Ah, ok, está bien. Tu cita con el doctor es también mañana, por la tarde. Valeria, ya te dije que no me voy a hacer ninguna de las pruebas que quieres. No, 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 es por eso que vamos, mi linda. ¿Nos hablas que toda mujer embarazada debe estar bajo control? Está bien, dame el nombre y la dirección del hospital, pero voy sola, ¿ok? No, señorita, nada de eso. Yo quiero acompañarte. Está bien, pero me esperas afuera. Me das a la espera, ¿ok? Ya no soy una niñita como para que me acompañe a mi mami. Valeria. ¿Quién te crees que eres para ofrecerle a Francisco que se asocié contigo? Él solo quería ayudar. Él no necesita de tu ayuda, y mucho menos yo. Una cosa es que por higiene mental haya decidido dejarte por la paz y no meterte un tiro entre las cejas. Y otra es que me interese ser tu socia, y mucho menos tu amiga. Ya me colmaste la paciencia, descansiado. O te largas, o te largo. O sea, lo único que quiero es que entiendas. ¿Aló? Valeria, pasó algo horrible. Te necesito ver, te necesito. ¿Dónde estás? En mi casa. Mi mamá. Mi mamá está muerta. No te muevas, salgo inmediatamente para allá. Es más. Mira, Lulu, al parecer su mamá está muerta. Avísenle a Ana, y dígale que salga inmediatamente para allá. Enseguida. No hace falta que te diga nada más. ¿O sí? Déjame acompañarte. Estábamos escribiendo por culpa de Gerardo. Y yo perdí los estribos y le conté todo lo que pasó. Y la pobre no lo soportó. Yo la morré. Tranquila, por favor. Ya, ya. No, no me lo voy a perdonar nunca. Te lo juro. Si la vieras, Valeria, está con los ojos abiertos. O si estuviera esperando algo del cielo. Mejor entramos. No, no quiero, no quiero. No quiero ver eso que está ahí. No quiero. No quiero mi corazón. Tranquila, Lulu. Tranquila, mami, tranquila. No quiero. Ya, ya, ya. Lulu, Lulu, ya. ¿Quién es usted? Pablo. 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 Por favor, vete. No tienes nada que hacer aquí. No quiero dejarla sola, Valeria. Les podría ofrecer algo. No tardan en venir. La nana hizo ahí. Y Francisco, en cuanto lo localicen. Ay, nani. Nani, se me fue la vieja, se me fue la vieja. Ay, nana. Estaba llamando, pero no estabas en tu casa. Francisco, ¿por qué no me contestabas? Fui a hablar con tu papá y la nana me avisó. No. No. Voy a irme un momento con Lulu. No puedo dejarla sola en este momento, Menecita. Tal vez más tarde podamos vernos aunque sea un rato. Tengo que explicarte muy bien qué fue lo que pasó ayer. Pablo no tenía por qué estar allí. Mi amor, él me estaba siguiendo. Yo no lo pude evitar. ¿Qué? ¿No me crees? Tampoco tenías por qué ir a buscarlo al hotel. Es que me dejé llevar por el impulso. Me molesta que quiera acercarse a ti. Francisco, él no puede ser nuestro amigo. No puede. Te tienes muchas cosas que hacer. Voy a estar bien. Voy un momento al hotel y enseguida regreso para quedarle contigo. Nosotras no nos vamos a mover de aquí. ¿Qué? 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 No va a desayunar. No va a seguir viéndolo. Déjame hablar. ¿Qué te pasó en la cara, Jorge? Fue cuartito que me dejó mi papá y el que me fue a buscar a la suite. Sí, padre no tiene. Valeria, Valeria, eso no tiene importancia por el momento. Pablo me contó que una prostituta trató de ligárselo en el elevador y que él la paró en seco. Ay, Jorge, ¿a mí qué me importan las aventuras que él tiene? ¿Sabes quién era ella? Belinda. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Valeria, bien, gracias. Estaba segura que te iba a encontrar a ti. Oye, pero todavía falta media hora para la cita, ¿no? Antes quiero que me acompañes a ver algo. ¿Y qué? ¿Tengo otra opción? Oye, yo no entiendo el misterio, ¿eh? ¿Qué te traes? En un momento lo vas a entender. ¿Qué estás a mal humor o qué? ¿Tras una carita? Pues estoy cansada, no dormí nada anoche, Belinda. Pues claro, estuviste acompañando a la gorda. Oye, ¿quién fue el que se murió, eh? Su madre. Y no me gusta que te refieras a Lulú de esa manera. Pues ¿para qué? Ven. Bueno. Perdón, ¿entonces la flaca? Bueno, será mejor que me vaya ya. No tenemos nada que decirnos. Estoy de acuerdo. Y cuídate. Recuerda que todas las precauciones que vayas a tomar con don Chema no van a estar de más. Gracias. Qué bueno que te encuentro. ¿A dónde vas tú? Valeria, me imagino por qué viniste, pero yo... Créeme, lo siento. Nunca fue mi intención. Lo reconoces, ¿verdad? ¿Lo reconoces? Valeria, suéltame. Me estás lastimando. ¡Au! Ese es el hombre que te confundió con una cualquiera porque te lo ofreciste sin el menor recato. A ver si ahora te sigues haciendo la inocente. ¿Lo reconoces? ¡Respuéndeme! ¿Y a ti qué te pasa? ¿De dónde estás sacando eso? Esta vez no vas a poder engañarme a Belinda. ¿Quién es él? Yo no lo conozco, no lo había visto en mi vida. No, no te hagas la loca. Sabes perfectamente bien de qué estoy hablando. ¿Belinda se acostó contigo? Ella trató de seducirme. Yo creí que... Valeria, lo último que hubiera querido era ofrecerte. Aprenderte, expresándome así de tu hermana. La verdad es que yo no sabía. Yo... ¡Hipócrita! ¡Eres un viejo ramo verde! Yo no sé lo que hayas inventado o que hayas dicho. Pero si tanto te adorio que te haya mandado al diablo. ¿En qué quedamos entonces? Dime. ¿Lo conoces o no? ¡Responde, Belinda! ¡Ya basta de tantas mentiras, Belinda! ¡Te quiero mucho! ¡Pero hasta aquí llegaste! Bueno, pero entonces ¿de qué se trata? ¿Todos se pusieron de acuerdo para perjudicarme o qué? Eres tú la que has querido perjudicar a los demás. Mi hijo no tiene nada que... Mi hijo es un imbécil. Yo no sé quién seas. Pero me parece de muy mal gusto que te apreces a las cochinadas de los demás. Obviamente, le pediste que te ayudara a limpiar el buen nombre de tu hijo, ¿verdad? ¿Veniste a darle las gracias o a pagarle? ¿Y tú? ¿Cuánto le cobraste por hablar mal de mí? No, ¿de qué está hablando, eh? Estás dando patadas de ahogado, Belinda. Pero por más que digas, no vas a poder convencerme de nada. Pues yo no te quiero convencer a ti de nada. Finalmente, lo que tú puedas pensar de mí no me importa. Pablo, le contó a Jorge la forma en la que tú trataste de seducirlo. ¡Pablo! ¿Tú eres Pablo? ¿Su ex? ¿Tú eres el que embarazó? ¿Cómo lo sabes? Me lo contó mi papá. Y también me dijo que fuiste a abortar. Pablo, te dejó tirar. ¡Eso no es verdad! ¡Ah, no! ¿Me lo juras? Entonces, lo que hiciste fue mejor. Regalaste a tu hijo. Te deshiciste de él como si fuera un montón de basura. No te voy a hablar de lo que no sabes. Desviando el tema no vas a lograr curarte en salud. El hecho es que tú... Yo soy una víctima de las intrigas de Roberto. Y tú eres una hipócrita. En todo caso, dices que me quieres, que me apoyas. Pero ¿qué haces? Con tal de quedar bien con tu novio me das la espalda. Y ayude a que me embarren de pura porquería. Lo que hiciste con Pablo no tiene nada que ver con Beto ni conmigo. ¿Es que entiende que yo no hice nada? Francisco, ¿tú qué estás haciendo aquí? Se están poniendo de acuerdo en cómo van a compartir a mi hermana. Mira nada más. ¿Quién resultó ser una promiscua? ¡Ya basta, Belinda! ¡Ya basta! ¿Todo esto es tan ridículo? Avísale a Doita Zoraida y a la vieja esa que va a planear boda que por motivos de fuerza mayor no pudo estar en la cita. Vieron una ausencia. Madria. ¿Qué es cierto en lo que dijo sobre nuestro hijo? Por supuesto que no hay nada de cierto. Voy a hablar con ella. Luego nos hablamos. ¿Sabías que Valeria estaba embarazada cuando yo me fui? Sí. Sí, pero no creas nada de lo que dijo Belinda, por favor. Espera un momento. Tú y yo no hemos terminado de hablar. Nunca te voy a perdonar lo que me acabas de hacer. Ahora resulta que la ofendida eres tú. Sí. Sí, la ofendida soy yo porque lo que tu ex dijo no es verdad. Lo fuiste siguiendo hasta el hotel. Te lo metiste en su elevador. Lo detuviste y te lo empezaste a descubrir. ¡Bravo! Pero qué buena imaginación tienes, Valeria. Si te dedicaras a escribir, seguramente te iría mucho mejor que a Jorge. Durante mucho tiempo, Belinda, quise pensar que lo que se dice de ti eran puras mentiras. Calumnias malintencionadas. Pero tengo que rendirme ante las evidencias. Eres una jovencita promiscua, malintencionada, mentirosa, atanera y farsa más no poder. Y me decepciona, ¿sabe? Me decepciona y me duele mucho más de lo que tú te pudieras imaginar. Me estuviste manipulando para que te ayudara a casarte con Alex. No, 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 estás loca. Lo mejor que me podría pasar es no tener a mi hijo, el cancelar la boda con Alejandro. De verdad que yo ya estoy harta. Yo ya no puedo mostrar problemas. No, no, Belinda. Eso no. Estoy segura que mi papá sí me va a apoyar. Él lo que menos quiere en este momento es emparentar con los Domínguez. ¿Vas a tener a tu hijo? ¿Para regalarlo como lo hiciste tú? Si mi papá te dijo eso. No, no me lo dijo. Pero no soy tonta, Valeria. Eso es lo que nunca te he podido perdonar mi papá. Que haya sido tan desnaturalizada que haya regalado a tu hijo. Yo nunca salí a casa de hacer algo semejante. Yo a mi hijo lo perdí. Lo perdí para siempre. Y el único culpable fue mi padre.